¿Esto qué es? ¡Qué montón de gente! Esto no tiene sentido Ya sabéis que la auditoria está lleno Pero es que va a estar lleno por dentro y por fuera Ajá Ajá, ajá, sí, ajá, ajá Cuéntame ¡Wow! ¡Amigo! ¡Amigo! Amigos, que ese vestido es increíble Es que es demasiado bello Ese vestido, cabrón Mi parte favorita del vestido Es como si ves que esto parece como Como los edificios de donde es De Rusia También de que prueben la comida Que he estado viendo que ya andan probando Oye, yo vi un clip que Ibai decía Que se había comido un taco Y que quedó decepcionado ¿Fue sacado de contexto? Bastante decepcionado, tengo que decir Con los tacos mexicanos Por una cuestión nuestra más que otra cosa La verdad, creo que no hemos ido a sitios correctos Y además pedimos a domicilio No hemos podido disfrutar de la comida La verdad, no lo hemos podido disfrutar Porque a los sitios que nos recomendó la gente No fuimos El problema que teníamos es que nosotros quisimos comer los tacos ¿Vale? De la casa de Toño Entonces, a los tacos de la casa de Toño Había gente a la que le daba pereza ir Y los pedimos a domicilio Fue una gran cagada Amigo, vamos a hablar de los outfits A mí este outfit Sinceramente me gustó Por el hecho de la Capucha, chaqueta, abrigo No sé En la cadena Siento que hace acorde al coso Pues me gustó El outfit está muy fachero Que te puedo decir yo Sikian Pues enseguida ya se va a estar pasando Sikian, ahí lo estamos Yo este outfit No soy muy fan Pero fue tierno que si fueran como de gemelitos La verdad Este outfit sí me gustó La cosa es que el calor Que le ha de haber dicho a la pobre Nemo La mochila del Del Nemo Del Vimo Es muy bonita Demasiado lindo el vestido, la verdad ¡Eh! ¿Ya dónde? Sí, cabrón Del nervio Del nervio Bajar escaleras No, no pongan escaleras Loco Qué miedo Bajar escaleras Con No sé Tanta gente Viéndote Viene Ricky XP Que es La leche Cómo edita Cómo tiene la producción Sí es, sí es El outfit de Ricky Me parece que es demasiado Me gustan mucho los cullos de Tortuga A veces con el traje No sé por qué Pero se ve demasiado lindo Yo vi que a este le tiraron Pero es que es increíble Porque cómo le van a tirar A las zapas del Rayo McQueen O sea ¿Qué les pasa? Es Valenciaga X Adidas Papá No es cualquier traje Manute Este es el del Clip del año Nominado Yo vi que Era un villano De un cómic Literalmente tenía el traje De un villano De un cómic King Pink Dice que Pinkman This shit The same Es el mismísimo Manute Mira tú Es que es el mismo Le faltó un purito Con un porrito En la mano Yo me la lío A Rosy Desgracias Que Yo creo que está increíble Y valió la pena El pelo de ella Me encantó mucho El contraste del rosa Con el azul de ella Ahí Kitty El de Kitty Me gustó muchísimo Wow El outfit de Kitty Me gustó muchísimo Y como Combinaran los colores Wow Ale El outfit de Ale Muy bonito Normal Bello Uf Mis papás Papá Maba No Me encantaron La verdad Me encantó La cara del Dario Luna Clark Fue muy bonita Y ahora viene Yuna Clark Yuna Perdón Fue bonita Muy linda La outfit la verdad Demasiado bella Carrera Mi favorita De mi De mi ¿Qué? De mi alfombra azul Favorita esta Me encanta Lo perdido Que está el nene Que tiene el gorrito Y llevarse toda la máscara Hasta allá El calor Que le ha de haber hecho Pobrecito Magus Con La mamá La outfit de la mamá De ellos se me hizo linda La verdad No sé Carches y su madre Y Qué facero Que es Este Dúo Muy bellos los dos La verdad Muy tierna la mamá Gerard Romero Otro padre Es que ganó Muy lindos los dos El vestido Bello Barca 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 Rodesel Jcb Y Hasulik Yo de aquí No entendí muy bien El Barca Pero me encantó Que haya llevado eso Parece un arbusto Del fornite Es el arbusto Del Puff I don't know I don't play Puff Ay el Sky Pobrecito No puede ser El outfit Sky Es demasiado bello Alta facha El Sky La verdad Demasiado Me da un rollo Pinky Pero no es tan pinky Pero me da rollo pinky Y los dos humildes Nominado a streamer revelación del año La verdad, aunque No sé si es pijama No sé si es traje Pero es muy facha lo del sprint Y el de Elite Pues una chaquetita Louis Vuitton Humildemente, yo de zapatos no sé Pero bonito, bello Crystal Molly y Patty Mesa Qué lindas Muy como de princesa El vestido A mí el outfit de ella me gustó muchísimo Y como se miraba me gustó muchísimo Muy gore el outfit la verdad El outfit de Robles me gustó muchísimo O sea, es un estilo como No sé qué estilo sea Pero me gustó mucho, se le miraba muy bien Demasiado fashion yo creería Qué bonito pantalón Yo sí me lo robo 10 de 10 a este El de Gomanche Fue como Flowel de Yelty también Pero está muy lindo Siento que se ve como demasiado elegante Pero como Street Wear Más o menos Ay, qué lindo Siempre ver el uso me da mucha ternura Es como que Abrazo Abrazo 10 de 10 Solovny Green hair Me gusta el Me gusta el ¿Qué? El diseño de la ropa de la chica Él me da muchas vibras con esta ropa A este Ya te muestro Algo a este El personaje de The Walking Dead Que ni me acuerdo cómo se llama Ah, Abraham Más o menos así Bueno, pues 10 de 10 Carola Mira, mira eso Es que esa cadenita aquí le da demasiado plus Es demasiado facero Este sí lo de 10 de 10 Ese outfit está demasiado bonito La Vicky Y la Nubia Loco Las botas de Nubia Son demasiado bellas A mí me encanta el pelo de Vicky No sé por qué Pero es que es Demasiado bello Alec A mí él Él siempre me ha dado vibras De un personaje De Crepúsculo De un Espérate Yo Yo siento que él es como Vibras de este 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 de aquí Este de aquí Siento que me da vibras Al Alec Molón El Silver Loco, no me había dado cuenta De los zapatos del Silver Que era eso Oye, muy buenos tenis Esos parece que puedes caminar Por el agua Sobre Convillos Sí parecen como Lancha acuática Pero están bonitos Me gusta que por lo general Si van de parejas Como que intentan combinar algo Qué bonito Hola, soy Ah Amigo Qué linda que es Leen ahí German Juanito Amigo Juan es muy tierno Todo solito ahí Sí Qué tierno Y yo Juan Y media Fue en girola Le pusí Y yo Juan Y familia No Y yo Juan Y media Fue en girola Ay Qué fachino El niño Y la más Y por Dios Demasiado Nada que decir Vean de Esos dos outfits Qué genial La verdad Qué genial Esfursito A mi Esfursito Me da vibes De alguien Con el que estudié Demasiado parecido Es que es el mismo Me da mucha ternura 10 de 10 El Esfursito Ay Mi papá Mariana Yo no sé Qué está haciendo ese señor Si es como guardia Pero intenta Como atajar a la gente O no sé Si no se pueda meter ahí Pero mira Está como 10 de 10 La Revers Venga Tú La Revers Qué bonita Se ve Con el traje Ama Y el Philly El vestido De Ama Me gustó muchísimo El diseño De la parte De la falda Wow Guapísima Me encanta Porque ella eligió Ese vestido Pensando en Chun-Li Muy gamer A ella Claro Ya ves por qué Está demasiado bello Y el Philly Es todo chulo También Lola Indigo What Muy bonita Muy bonita ¿Quién? Ah Ay El Quackity Y el Debye Cómo camina el Quackity Qué tiernos son Qué lindos La verdad El outfit de Quackity Y el del Él Tiendo que se lo miraban Muy lindo Muy bien Ah Pues sí Mi amigo Gref Facha 10 de 10 El verdecito Ella y Cortés No sabe que estaba en la gala También Ni vi esto O no me enteré Que estaba haciendo yo aquí What the fuck No vi esto Te lo juro Y Gatula Facha Qué facha da el Jacob El bolsito estaba Gold Las botas Hermosas Cabrón Que guardan ese bolso La facha que le derrocha Y pues como no puede cargar Tanta aquí La mete acá Para que siga Para que se siga viendo facha Jay Cállate Nofa Mira que te juro Que cuando yo escribí Jay Yo estaba viendo En Google Como se escribía Y yo estaba viendo esto Te lo juro Yo busqué O sea Yo busqué O sea Yo busqué Jay Cortés Yo estaba Yo estaba viendo Y te juro Que confundí Esta Con esta Y quedó de la mierda Cabrón Es que se ve muy feo Jay Con Jay Se ve muy feo Es muy feo De la mierda Porque Yo Cerro De la mierda De la mierda ¡Gracias!